... Jacques Leclerc es André, un famoso diseñador. Su vida de pasarela es brillante, su éxito arrollador. Pero cuando su vida privada se hace pública, las pasiones y los odios ya no tienen freno. ¡Qué gracioso! Que dos personas que crecieron juntas se odien tanto. Debería ser lo contrario, ¿no? A partir del próximo 7 de enero, pasarela en Antena 3. Tenemos mucho que ver contigo.